Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más Quiero decirte lo que siento Y aunque estás aquí, hace tiempos ya, no sé si me mires, puedo intentar ¿Será este un buen momento? Quizás Puedo hacer ya el momento, este es el momento I gotta say something I gotta say something Quizás Puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo So here goes nothing I'd be crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be crazy Si pierdo el lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy without you I'd be I'd be crazy without you I'd be I'd be crazy without you Déjame plantearlo así, con mis besos yo te haré feliz Flores y regalos te daré cuando tú estés En el día triste y gris En el día triste y gris Oh Quizás Pueda ya ser el momento, este es el momento Need you to say something Need you to say something Quizás Quizás Así se me escapa el tiempo, se termina el tiempo Suplices a ti Say it I'd be I'd be Si no puedo estar Junto a ti I'd be Crazy Si pierdo el lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be Crazy Without you I'd be A ti Crazy Puedes ganar o perder Apuesta todo si la quieres Todo si la quieres Nunca vas a saber Todo puede ser Puede ser Puedes ganar o perder Estar con eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Nunca vas a entender Lo que pueda ser Puede ser Puede ser Puede ser I'd be Crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be Crazy Siempre 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 Del lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be Crazy Without you I'd be I'd be Crazy Without you Without you Without you Without you I'd be ¡Gracias por ver!